La verdad es que para mí no es ninguna sorpresa verte a vos acá. Bueno, a todos nos gusta comer bien, se ve que a vos también, si no, estarías en el tuyo, ¿no? Francisco, decile que ahora nada se compra en calle, en efectivo, que ahora todo se compra en pozo. ¡Decile! ¿Dónde está la plata? Yo creo que todos los matrimonios tienen salvación. Si ni siquiera estoy de acuerdo con el divorcio, salvo en el caso de ustedes. Divorciense, separense. O sea, usted me hizo faltar a la facultad, hizo todo el lío que hizo para no quedarse solo con una ex. Lorena, ya te dije que quiero hacer buena letra. ¿Conmigo? ¿Con quién? Si no, vos me haces mejor persona, Lorena. Quiero compartir algo con ustedes. Me da miedo. Es así. Estoy muy nervioso, me te aspiran las manos. ¿Qué pasó? Te voy a pedir casamiento, Mónica. ¿Estás loco? Papá es la raza fuerte y mucho, mucho, mucho más fuerte. ¿Cuáles son las características del brote psicótico? Comportamiento desorganizado, ideas extrañas, descuido de la apariencia, respuestas bruscas o violentas. ¡No hay edificio! ¿Entendés que se llevó lo único que tenías para tu futuro, se lo llevaban y a negatárselo a las prostitutas y a gastarse bruscas? ¡Ay, no! Hicimos la denuncia, ya no podemos hacer nada más, así que ya está. Olvidate de tu hermano, soltá el problema. Ah, ahí está. Bravo, Francisco, bravo. Escuchalo a tu marido. ¿A qué se llama risa sardónica? Una convulsión y contracción de los músculos faciales que producen una expresión parecida a la risa. Me hace gracia. Me hace gracia. No me da bronca. Me hace gracia y me da curiosidad saber cómo hace para juntar tanta mala leche a estas minas. Los platos sucumben ante tanta... ¡Ay, Federica Golpa! Va a ser un día divino para Mónica. ¿No te vas a cagar? ¿Cómo estamos hoy con los mensajitos? ¿Nos paran de sonar? ¿Qué pasa? Mónica odia las fiestas y la gente. No sé, no sé. Mi festeja, el cumple nunca. Terminá con eso. Hacé la conclusión de eso. A ver cómo remata. ¿Qué tipo de conducta superficial encontramos en un psicópata? Manipulación, insensibilidad, falta de culpa. Las riendas de la terapia son mías y hace dos semanas que vos no fomentás el espacio terapéutico. ¿Qué pasa? ¿Es la chica del perrito? Chico, chico. Bueno, cuando voy al restaurante a buscar a Mateo, me contas. Sí, bueno, pero rapidito, tenemos que hacer porque no quiero estar mucho ahí dando vueltas en el restaurante. No lo quiero hasta que no le diga lo del casamiento. No entiendo. ¿Quién se casa? Los individuos disfásicos presentan un trastorno. ¿Pero en qué área? En la sintaxis. Son incoherentes, se traban, no pueden hablar bien. ¡Quiero que lo metan en cana! ¡Eso quiero! ¡Que lo metan en cana y si puede que le dé una cuanta patada! Bueno, está bien, para eso tienen que librar una orden de captura, la tiene que firmar un juez. No es tan sencillo, pero bueno... ¿Qué tengo que quedar acá esperando que venga un juez con una orden? ¿Y mientras cómo hago para ir a trabajar? ¿Y mientras cómo hago conmigo, ¿entendés? Bueno, calmate un poco, me encanta. No, no, pará un poco nada. ¿Cuándo el sadismo pasa a ser una conducta psicopática? El individuo siente placer por el dolor ajeno. No me puedo reír ahora porque la piba esta se tiene que hacer un ADN de loco. ¿Qué, la tengo que pasar mal por ella? No, no, lo bueno de esto es que vas a saber la verdad, eso es genial. Sí, eso se lo hace porque no quiere. ¿Por qué? Ah, no, no, se lo tiene que hacer, si no se lo quiere hacer es porque duda que sea de Pablo. Nombrame una conducta común a todas las personalidades neuróticas. ¿Difficulta para relacionarse con el entorno, para interactuar con los demás? Portate bien, ¿eh? Te lleva a Nati, trátala bien. Nati, ponete las orejitas. No, no me las voy a poner hoy, Mateo, no quiero. ¿Por qué? Porque no tengo ganas, no me rompas. Ey, ¿nos vemos a la tarde? Eh, no, me parece que no puedo hoy. Es un delito paranoico. Es la magnificación delirante de situaciones reales por un problema psicoafectivo. Bueno, voy más tarde al restaurante, ¿eh? Dale. A Moni no le gustan las sorpresas. Esos sorprendedores que apuro tienen, ¿eh? Esta le va a gustar la obra. ¿La salen? No, no, atendé. Justo, la novia de América. Con vos quería hablar. Bueno, basta, basta. Ya le dije que sabía todo, le demostré que sabía todo. Yo no quiero estudiar con usted. Lorena. Me tengo que ir, me voy, me voy. ¿Vos sos consciente que hay muchísima gente que le pagaría por estudiar conmigo? Bueno, yo no. Usted se dispersa, hace todo que es un juego. No sé, se está divirtiendo. Yo necesito estudiar. No me sirve, no me sirve. Yo prefiero que te quedes acá. Quédate acá. No, no me voy a quedar acá. No, este final es lo más importante. Confía en mí, yo sé mucho. Y esos apuntes están incompletos. No me importa, yo no los voy a desperdiciar por su culpa. Es un final, es mi vida. Es mi vida. Le dejé ahí anotados todos los pacientes. Me voy. Ah, mis apuntes. No me llame, porque no lo voy a atender. Yo ya podría estar con Pablo tranquilamente. Si no estoy, es porque él no quiere. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sí, yo ya podría estar entre las dos. Estamos embarazadas, estamos en igualdad de condiciones. Él podría haber elegido estar conmigo. Sin embargo, eligió quedarse con ella. Perfecto, que siga adelante y que le vaya espectacular. Yo con Guillermo, él con Viste, vos con Ale. Ah, un horror. Después de la reunión que tuvimos con el cura, ni nos podemos hablar. Un espanto, ¿eh? Bueno, ves. Un espanto proposta que un espanto. Dos divagues somos, un desastre. No, ves, ahí está. ¿Sabés por qué yo estoy ilusionada con el casamiento de Moni? Porque Moni es como que tenés una segunda oportunidad en la vida, ¿entendés? Y eso es maravilloso. Sí. Me enteré de una noticia tan delirante que tuve que venir a ver si era cierta antes de tirarme abajo de un coche. ¿Qué noticia? ¿De qué hablas? No entiendo de qué estás hablando. Escuchame una cosa. Antes que digas nada, quiero que vayas al parier sin decir una palabra y hables conmigo. Anda para allá. Salud a la señora de Viste. Ya venimos. Pero para, 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 para. Si es por lo de la convivencia, ¿te digo algo? Es una prueba que estamos haciendo, nada más que eso. Estoy hablando de convivencia. No te hagas la viva conmigo, ¿eh? ¿Qué? Que yo me hago la viva conmigo. ¿Vos te vas a casar? Yo como tu terapeuta te prohíbo que continúes por ese patrón de desolación y desdicha, ¿eh? ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? Sí. ¿Vos no sos bien terapeuta? Vos sos bien mujer, la mamá de Mateo y yo me voy a casar. ¿Qué tiquiquiquita? Ah, no, estás equivocado. No te podés casar con esa mina. Te va a destruir. No va a parar hasta cagarte la vida. Te va a romper el corazón. Yo sé que vos lo que hacés, lo hacés de buena intención. Yo sé que vos no sos mala, vos sos distinta. Buenas locas. ¿Pero qué hacés? No me querés violar. Conductismo. ¿Qué es conductismo? Sí, ¿sabés qué? ¿Qué es conductismo? No tengo tiempo de dialogar. Necesito que reacciones, Mario. No te podés casar. Yo no te veo bien a vos, primero. Me preocupa. Y segundo, yo me voy a casar. Soy un hombre muy feliz. Y si yo me llegara o me llegase, barra, a enterar de que vos le andás contando o andás contando que no me voy a casar, no te hablo más. Ok. ¿Está? Tenés algo acá, mirá. Nada. Vení conmigo, dale, dale. ¿Qué pasó? Ah, mirá, te olvidaste el teléfono. Sí. Me voy, tengo cosas que hacer. Sí, yo también. ¿Sí? Chao. Chao, bonita. Cuídate. Mi amor, la van a encontrar. No te pongas, calmate un poco. No, pero es que tenés que calmarte. Señor, pará. Vos sos el que puede mandar más valijas a cualquier lado. Esa cosa es el que él mandaste. No, a cualquier lado, pero sí, sí. Vos mandaste a Blanca la valija de Blanca. ¿Te acordás de mí? Que soy la amiga de Donofrio que le mandaste la valija de Blanca. ¿El de la valija de Blanca fuiste vos? Sí, bueno, fue él, pero ya es viejo eso, Fran. Escuchame una cosa. Sí, decime. Vos tenés como la posibilidad de averiguar si hay alguna persona que sale del país. ¿Tenés algún nombre? ¿Tenés algo que pueda hacer algo yo para...? Sí. Este es el nombre, mirá. Este es el nombre de la persona. Necesitás esto. Bueno. Sí. Creo que te puedo dar una mano. Espérame diez minutos, no te muevas. Ya veo. Dale, dale. Si me quedo acá... Mi amor, a mí me parece que tendríamos que ir por derecha. Derecha de otro. Sí, pero no te... Querida, hace un montón que te estoy buscando. ¿No te dijeron que te estaba buscando? Necesito algo muy importante. ¿Para qué sos delegada? Con otros temas. Con otros temas, no. Sos delegada. Tenés que cumplir una responsabilidad. Por favor, te lo pido. Bueno, se te corrió el maquillaje. Bueno, no queda bien. Deb, Deb. Deb, nada. No, Deb, calmate un poco. Te dijo que está con otra cosa. Ya lo va a resolver. Vení conmigo. Charlemos un momento. Pero es que está muy tensa. No tiene que resolver. No sé. Me parece que hubieras ganado un premio. ¿Qué pasó? Me dijo... Ey, che, ¿qué pasó? Me dijo Benítez que un tipo te robó. No es un tipo, es mi hermano. ¿Cómo? Sí, es mi hermano. ¿Tu hermano te choró? Me robó todo. Se fue. No sé dónde está. De acá no sale nadie con ese nombre. No sé si es bueno o malo eso. Es malo. No sé. Es malísimo. Se llevó todo. No fui a todo. No me quedó nada. Me quedó mi mamá ahí tirada. No sé. Bueno. La voy a tener que llevar a vivir a mi casa. La voy a tener que mantener, te juro. Bueno. Yo me rompo el culo trabajando. Tranquila, está bien. Tranquila. Tranquila. Tranquila, May. Ey, ey, ey. Escúchame. Tranquila, va a estar todo bien. Va a estar todo bien, ¿sí? Tranquila. Ahora, dame el nombre. ¿Tenés el número vos ahí? Sí, me dijo que no salió. Bueno, dame el número del teléfono, lo apunto, dame una foto, dame todo. Que de alguna forma vamos a averiguar a ver qué es lo que pasa. Va a estar todo bien, ¿sí? De alguna forma lo vamos a encontrar. ¿Ok? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno. Hablé con Pardo, con González. Decíle que, dale, que nos dé una mano. Voy a averiguar la policía. Yo no sé dónde estás, no sé dónde puedes estar. Bueno. No hay ningún lado. No hay tarde. No me atiende el teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Che, tranquila. Che, no te pongas así. No te pongas así. ¿Sabés lo que me encanta que yo vi en un 15 de una amiga mía hace ya un par de años? Sí. Son como unos corazoncitos de chocolate, tipo las moneditas de antes, pero tienen de cada lado del corazón como la cara de ellos. Muy vistas. Perdón, me parecen muy vistas. Están lindas. Me parece re tierno a mí. Te amo, perdóname. Bueno, escúchame un minuto. Yo voy a estudiar un rato porque si no me desconcentro y quiero repasar, ¿saben? Ay, bendito, las dejo en casa mañana. Sí. Ay, mamita, mirá si te recibí. ¿Qué vamos a hacer? ¿No nos tenemos que comer, hacer una fiesta, bailar a cualquier hora? ¿Qué hacemos? Ay, sí, no, ni lo digas porque si me bochan me corre. No te van a bochar. Cocino, te juro. ¿Dónde están? Yo les di para que me sostengan unos apuntes. No, los tenías vos. Vos los tenías. ¿Pensá? No están. No, a mí no me dijeron nada. No me dijeron que te lo digan. No, pasa, me fui tan caliente de la clínica porque me quedé con el doctor. Capaz me los olvidé ahí. Ay, no te puedo creer. Ay, no. Hola, hola, hola. Perdón por la tardanza. Aquí estoy. María Emilia, falta María Emilia. Ah, se quedó con el hermano porque tiene un temita ahí, pero está feliz con esta noticia, con todo. Vamos. Justamente, no es que no esté feliz, ¿no? Pero me parece a mí que Mónica va a odiar esta idea. Entonces lo que te quería pedir, ya sé, perdón, pero yo me quiero quedar tranquila. Prefiero, no sé, es mejor decirlo de frente. No, pará, pará. Es mejor parar con todo esto. No, Laura, ¿qué? ¿Por qué? No, 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 no. Esto ya está decidido. Está decidido, es un hecho. Ella va a aceptar, le va a encantar la idea y empecemos a armar la boda. Vamos, solución, le dijo Perón. Ideas. Vamos, tengo la mariachi, la fiesta, el viaje, el cisne de hielo. Todo lo que es el cisne. No, la cascada de chocolate. ¿Cascada de chocolate? Sí. ¿Cascada de chocolate? Y una orquesta y que la dirija él, eso está bueno también, ¿no? No, pero es que vos sos director de orquesta. Bueno, hasta ahora. No, tampoco soy panadero y hago pan, pero no. ¡Mónica! Moni, ¿cómo estás? Mal, mal. Hoy estábamos desayunando con el Tano, empieza a recibir un montón de mensajes. Le pregunto, me dice que son proveedores, ¿viste? Y después yo le reviso el teléfono y aparece la cara de una mina diciéndole que se van a encontrar no sé dónde. No, pero debe ser una proveedora o una clienta. El Tano no es así. Sí, sí, eso lo dijo él. Muy nervioso, ¿viste? Y me saca el celular. Para colmo, después cae la ex, completamente sacada y él, ¿sabés qué hace? Se la lleva aparte para hablar. Dice que ve un montón de mensajes que le llegaron al chat del Tano. Es obvio que no es nosotras, pero no sé yo. Parece que no lo sé, no sé. Ah, no, entonces sabe todo ya. No, no sabe. Y sí, mudo, decíle que no. Moni, mirá, lo que yo pienso es que el Tano no es así. Él no es de esta manera. Y es obvio que no te está cagando. Y mucho menos con Claudia. No sé, no sé, no me alcanza con que vos me lo digas. ¿Por qué se la lleva aparte para hablar? ¿Qué querés hacer a vos? ¿Qué te dejaría tranquila? ¿Terminá una frase? ¿Qué te dejaría tranquila? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría espiarlo, revisarle todo, perseguirlo por toda la ciudad? Para mí, no tiene sentido. Vos no pensás que estoy loca, ¿no? ¿Cómo vas a estar loca por eso? Si vos necesitás hacerlo, revisá, revisá, revisá. Date cuenta que el Tano jamás te cagaría. No vas a encontrar nada. Te vas a dar cuenta que todo estaba dentro de tu cabeza. ¡Ey! Hacelo. Después me llamás por teléfono y me contás todo. ¿Qué pasa? No. ¡No! ¡No, no! ¿Qué? No tenía que revisar el bolso. Vos no que revís. Es una cosa femenina. No la vas a entender nunca. Es mi bolso. Ella revisa. Es mi bolso. No encuentro nada. Dicé, Tano, nunca me va a quedar. Te amo para siempre. Es mi bolso. Mi bolso. Estaba en los anillos. Era el anillo, una sorpresa. Era la mujer bonita. Tenía que hacerle meter la mano y se la hacían así, como la señora Richard. Era la misma. Eran los anillos. Pero no ve que no se gana para disgusto. Pero verán los anillos. Poco de querer. ¡Poco de los anillos! ¡Poco de los anillos! ¡Presención de cinco bandas! ¡Por de los anillos! ¡No sabía que son estas bandas! ¿Qué le pasa? Ah, hola. Dejalo que se vaya porque está con algunos temitas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Podemos charlar un poquito vos y yo? Me parece que ayer hablamos suficiente con el cura. ¿Por qué no nos mantenemos distanciados mejor? A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿Estás contenta ahora? ¿Sos mi jefa? ¿Qué importa? No me importa. Que no resuelva lo del choto de mi hermano, que aparezca ese imbécil. No importa nada. ¿Por qué no te desprendés un poco de la guita, de lo material? Lo importante es la salud. Bueno, claro. ¿Vos sos una persona? ¿Se sabe algo? Sí. Si quiere tomar un avión, un vuelo, algo, me van a avisar. ¿Y? Pero si hace horas que sabemos... ¡Ya está! ¿Ya está qué? Ya pasó un montón de tiempo. No lo van a agarrar. Pero cuando lo agarren ya no va a haber quedado nada. Se gastó todo a esta altura. Bueno, bueno, May... Me voy a tener que poner abogado. Pagar los abogados. Mantener a mi madre. May, yo te dije. Tengo un departamento. Cualquier cosa... No quiero un departamento, Fran. Quiero que me dejen de cagar. Que tengo cara de inodoro. Me caga todo el mundo. Quiero que aparezca ese imbécil. Que no se gaste toda la plata. Que no... Nada. Me voy a tener que pasar la vida sirviendo juguitos para pagar las deudas. Bueno, aflojá un poco. Te estoy queriendo ayudar, ¿eh? Nada más. Bueno, entonces entendeme. No, porque no me estás entendiendo. Si me querés ayudar, entendeme. No lo estás entendiendo. Déjame en paz. Acompáñame. Quiero ver. Sí, May. Sí, May. Ah, pero mirá cómo te trata. Pobre. Basta, Paula. ¿Qué? Lo estoy defendiendo. Bueno, bueno, pero basta. ¿Qué? ¿Pero qué estoy haciendo? Nada, pero pará. Yo lo que estoy marcando son los puntos conflictivos de tu rostro. O si te vas a dar cuenta que es un triángulo equilátero. O más que nada, no, escaleno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Volviste a estudiar conmigo? No, doctor. Volví porque me olvidé unos apuntes. ¿No los vio? ¿Unos con verde arriba? Y unos... No, 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 no. Bueno, yo estoy con una paciente. Sí. De todos modos, esos apuntes estaban mal. Así que si vos querés que me haces un culo, me podés hacer todas las preguntas a mí. No, le hago el café y me voy. No le quiero hacer ninguna pregunta. Y por ahí, Martina, ¿nos harías un café a ambos? Bueno. ¿Por qué todo el mundo atrás de ella? ¿Yo qué? ¿Mi dolor no vale? Vos no hiciste nunca nada por los otros. Spir, ¿qué vas a hacer? Nunca votaste. Nunca fuiste a una asamblea. Nunca hiciste nada por otro compañero. ¿Qué querés hacer? ¿Cosecharás su siembra? ¿Llorar a la iglesia? ¡Me messi paiva voy a hacer! ¡Me enganza de mujer! Escúchame, ¿qué pasa? ¿Y? ¿Novedades? No. ¿Ninguna? ¿Cómo no? ¿El hotel? ¿No? ¿El agente de viaje que le di? ¿Lo llamaron? Fue temprano, pagó un efectivo, no dejó teléfono. Está complicado, viejo. Pero, ¿y las gámaras de hoteleros preguntaron ahí? Hicimos todo. Pero, escúchame, pero le avisan que si está en cualquier hotel de la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro punto, tienen que denunciar porque si no, este tipo lo va a cagar. Todo. Che, puta madre. ¿Y en auto de la frontera? ¿Cómo salió así o no? ¿Hablaste con Cardelli? No tiene amigos, no tiene casa, no tiene auto, no tiene... ¿Cómo puede ser? Sacó un pasaje para ir a apuntar a este embarco. Me lo dijo tu amiga la del ferry. Dijo que le debes un perfume de los grandes. Te dije, así tenía que ser. Vamos, dale. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? No te esperaba. ¿Vos qué estás haciendo? Me estás revisando el bolso. Te vi, me estás casi ahí. ¿Pero cómo te me estás revisando el bolso? Estaba desordenado. Mónica, Mónica a la una, Mónica a las dos. Estaba desordenado, estaba desordenado. ¿Querés que llegue a las tres necesario? Si sabes que tres terminan. ¿Me estás cagando con Claudia? Decímelo. Yo pienso que no. Yo pienso que vos no sos así. Pero muchas veces pensé que alguien era de una manera y terminó siendo de otra. Decímelo, por favor. ¿Me estabas revisando el bolso? Perdóname, perdóname, pero es que no puedo correr otra vez el mismo riesgo de ilusionarme y después terminar dándome la cabeza contra la pared. ¿Qué tal no disculpadme? Pero bueno, pero... ¿Me ves que yo soy feliz estando acá, estando con vos, tinché las bolas para venir acá? ¿Papá qué te voy a decir? Joder, para una cosa y después para otra. Perdóname, perdóname, perdóname. No, Moni, 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 Moni. Si vos estás contenta, yo estoy contento. Vos lo sabés a eso, nena. ¿Eh? Vamos, no. Sacá los diaditos esos que tenés adentro. Perdóname, perdóname. Lo que pasa es que te juro que me raya, me vuelve loca esa mujer. Es un... Bueno, ya pasó, ya pasó. Ya está, estamos los dos solos. El mundito es nuestro. Ahí está, ya pasó. Perdóname. Salimos en diez. Martín. ¿Le podés pedir a Pablo, por favor, que trate de no escupirme cuando habla esta mañana? Porque me levanté con náuseas y sus escupitajos me van a dar ganas de vomitar. Tincho, una, yo, tenés un segundo. Perdón que tú usemos de... No, ya está. ¿Le podés avisar a Cintia que hasta que no haga lo que ella tiene que hacer, ella sabe lo que es? ¿Por qué no me hable? ¿Por qué no me hable de hincharme un poco las pelotas? ¿Eh? Diez minutos. En diez salimos. Sí, te voy a hacer. Si vos te creés las mentiras de la loca de tu ex, es un problema tuyo. ¿Mentiras? Sí, mentiras. Si son mentiras, ¿por qué no vas y te haces el ADN? ¿Qué pasa? Decime. ¿Qué pasa? Si yo me hago ese ADN, no hay forma de remontar esta relación, Pablo. Y estoy esperando que te arrepientas y me pidas perdón. Bueno, espérame sentada. Esta relación no se remonta porque no hay confianza. ¿Entendés? Madre de Dios, ¿lo entendés a eso? Perfecto. Si no hay confianza, entonces no hay ADN tampoco. Porque este hijo es solo mío. Dale. ¿Qué pasó? ¿Por qué te hablo así? Nada, no tengo ganas de hablar. En un toque ya salimos a la vía. Está bien, pero estás bien. ¿Te sentís? ¿Vos estás durmiendo acá? No quiero hablar, te dije. No tengo ganas de hablar. ¿De nada querés hablar? No, de nada. ¿Pero estás bien? Sí, está perfecto. Espectacular. Joya, mil puntos. Por acá entonces, Mariela. Me alegro de que te sientas cómoda, ¿eh? Hasta luego. ¿Y? ¿Nada todavía? Nada, nada, nada. No sé. No entiendo. No entiendo. Son tan importantes. Tan importantes. ¿No serán estos? ¿Qué hace con esto? ¿Dónde estaba? ¿Te los encontré? ¿Dónde estaban? ¡Te los encontré! Busqué todo el consultorio. Busqué por todos lados. Lo di vuelta. No estaban. Los escondió. No. Dígame que no cayó tan bajo de haberme los escondido. Buscaste mal. No puedes ser tan egoísta, doctor. Qué mal que miente. Le dije que para mí era importante. Pero era de cuarta. Me los esconde, me quiere retener. No le importa nada. Es un egoísta. Solamente piensa en usted que quiere que me quede, que quiere que me quede. Todas las patologías que estudiamos hoy aplican en usted. Por lejos. Porque además es malo. Es malo. Es la peor persona que conocí en mi vida. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Vos quién sos? ¿Cómo te vas? ¿Bien? Bien. Unos amigos, mira. Toda gente tranquila. Poco medicada. La que él está medicado, pero bueno. Dame la guita. La guita. La guita de tu hermana, dámela. No, no. Dame la guita. Pero esa plata no es de ella, es de la familia. Mirá, boludo. Yo la única guita que conozco es la que se hace laburando. ¿Vos de qué laburaste? No, pero... ¿Vos no fue la última vez que laburaste? Esto es una inversión, ¿me entendés? ¿Es una inversión para qué? ¿Vas a poner en una escuela de vagos? Pero, escúchame. Tu hermana se levanta todos los días para ir al aeropuerto. Y soporta a unos pasajeros de mierda que le quieren quemar la cabeza. Una jefa que la quiere ver sufrir. ¿Entendés? Todo para ganarse el pan. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Lo entendés o no lo entendés? Mirá... ¿Vos sabés lo que es eso? Tranquilo, sin cacer bardo y va a estar todo bien. Contéstame bien, contéstame. ¿Sabés lo que es? No, no, no sabés. No sabés nada vos. Porque vos no trabajaste en tu vida, lacra. Escúchame. ¡Lacra! Así que devolveme la guita. Sí, yo se la devolver. Ahora. Pero esto es un negocio, ¿entendés? Tengo que hacer el negocio y después de la inversión, una vez que recupero, yo le doy la plata. No, 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 no. El negocio es tuyo, boludo. Yo lo único que sé es que tu hermana se le pasó llorando todo el día. Así que déme la guita. Porque entrever la llorada a tu hermana y... matarte, ponele... No lo dudo. No te asustes. No... No quiero discutir. Mira, estuve muy malo y estuve pensando mucho. Pero necesitaba... ¿Te puedo preguntar algo? Sí, pasa. Permiso. Te juro que yo aprecio mucho todo lo que estás haciendo para que volvamos. Pero yo necesito saber vos... ¿Por qué querés volver conmigo? Porque... Porque extraño esa vida. Porque extraño a mi familia. No, es una mala respuesta. ¿Por qué me decís eso? Siempre usaste una respuesta así. ¿Y cómo terminamos? ¿Separados a los gritos? No, no. Pensá de nuevo. ¿Vos por qué querés volver conmigo? Porque lo siento, Ale. Porque lo siento. Eso no es suficiente para vos. Pues estás enamorada de mí. Te late el corazón cuando me ves. Sentís que la vida no tiene sentido si no estás conmigo. Ay, Ale, pará. Pará, esas son boludeces. Vos y yo no tenemos 15 años. ¿Lo sentiste alguna vez? ¿Vos te casaste conmigo porque estabas embarazada de Cata? No, no. Yo te quise. Yo te quise. Yo te quiero, Ale. Te quiero. ¿Viva más? Basta. Arreglemos todo esto. Nosotros teníamos una vida maravillosa y yo quiero volver a tener esa vida maravillosa. Bueno, no se puede. El tiempo no se puede volver atrás. ¿Por qué yo quiero volver como antes? Esto no tiene arreglo. Y yo ya no sé de qué manera volver. Entonces... Entonces está bien que estemos separados. estemos distanciados. Extrañame vos por tu lado. Yo te voy a extrañar por el mío. Y después vemos qué hacemos. Bueno, señores. Y esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en 4N Noticias con toda la información. ¿Listo? Buenísimo. A ver. Che, pará. ¿Qué haces? ¿Qué me apucás, nena? Lo único que falta es que me empuje. Cualquiera. ¿Qué pasó? Lo último que necesito el día de hoy es que vengas vos y me hagas un escándalo, Laura. De verdad. Te vine a hablar bien. Te vengo a preguntar qué te pasa porque me preocupo, porque te veo mal, porque te veo... con cara triste, porque tenés todos los ojos vidriosos. ¿Qué pasó? Tengo miedo de que el hijo no sea mío. Y al mismo tiempo también tengo miedo de que sea mío. No. No sé qué desear, no sé qué... no sé qué sentir, no. Tengo miedo de que el hijo no sea mío. me in my heart and tell me you won't go cuando uno falta a la terapia es porque algo le pasa y vos haces dos sesiones que no venís. Bueno, pero si no voy porque todavía no sé bien qué me pasa, ¿viste? No sé qué contarte, Claudia. Y si no sabés qué te pasa es porque tenés que venir porque sola no lo podés resolver. Bueno, igual acá no, ¿viste? Acá no, porque acá se me arma quilombo. ¿Ven mi mamá que está enojada con vos porque fuiste a la casa? ¿Conmigo? Y se pudre, sí. ¿Entendés mejor que...? ¡Ay, Dios! Tranquilo, mamá. ¡Ví otra vez acá! No voy a hacer quilombo pero me puedo... Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sabés que Natalia me contó recién que estás enojada conmigo? Sí. ¡Cálmate! ¿Qué? Te quiero explicar algo. Yo le di un beso al Tano nada más para hacerlo reaccionar, para que la cortara con la organización de ese festejo demencial. ¡Para, para, para! ¿Qué beso de qué festejo? ¿De qué hablas? ¿Qué beso de qué festejo? ¿Qué beso de qué festejo de qué hablas? ¿Ella no sabe nada? Andate que te... Ay, perdón. Perdón. Mala mía. Perdón. No, hace... Esto pasa cuando hay secretos en la pared. Andate, Claudia. Andate, Claudia. Andate que te mato. Andate, Claudia. No, mamá. No, no, no. Esperá. Ella me fue a dar un beso, pero... Odio, odio las mentiras. Estoy harta de las mentiras. Me harté. Mamá, no lo voy a revisar. Va a ser un día divino para Mónica. Mamá, nada. Mamá. Mónica odia las fiestas y la gente. Escuchame una cosa. Ni festeja el... El tarro no te dijo para que vos no te brotes, pero es algo lindo lo que te estaba armando. A Mónica no le gustan las sorpresas. Mami. ¿Qué me estabas haciendo? ¿Qué es? ¿Una fiesta sorpresa? Sí. De cumpleaños. Claro. Claro. No, es que yo la... Tus amigas me dijeron. Tus amigas me dijeron que no, que a vos no te gustaban esas boludeces, que a vos no te gustaban todo eso y ella fue a mi casa y me robó un beso para llamar la atención. Y nunca me hicieron a mí una fiesta sorpresa de cumpleaños. ¿Pero? ¿Porque las odiás, mamá? No, no las odio. No, no es que las odie. No, las odiaba, pero... ¿Pero? No, ahora no. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Te la querés, no la querés? No sé, no sé. Ah, no sabés. No sé, está, no, pero... Pero igual... Nada, que... Que me parece tan lindo que vos hagas todo esto por mí y que... Yo no me merezco una persona como vos, Tana. Ajá, es verdad. Por un lado, si no es mío, significa que estuve todo este tiempo pintando el cuadro, eligiendo nombres, yendo a las ecografías, al pedo, todo al pedo. Y por otro lado, si no es mío, me da la sensación de que hay un montón de cosas que... que se arreglarían, que quedarían más claras, no sé. No, no pensemos en eso. No, pero yo no puedo no pensar en eso. Mirá si Cintia va, hace el ADN y el nene no es mío. ¿Cómo haces vos para no pensar en eso? No lo pienso y punto. No es algo en lo que quiero pensar. No lo pienso. No quiero pensarlo. Yo estoy ahora justamente encarando una relación con Guillermo para tratar de salir adelante. No, no lo pienso. Pero mirá, si todo fue un error, Laura. Y vos y yo tenemos que estar juntos... Basta de decirlo, Pablo, basta. Basta, no repitas más. Me parece injusto y no tenés ningún derecho a hacerme una cosa así. Vos tuviste la oportunidad de elegir. Y yo te pedí, por favor, que me eligieras a mí. Si hubiera podido, te hubieras suplicado que volvieras conmigo. Pero vos la elegiste a ella. Vos quisiste volver con Cintia. Ahora que ella te cagó, vos venís y me ilusionás. No funciona así. No, no. No funciona así. No, yo estaba con ella porque vos me dejaste. Bueno. Me tenías que hacer cargo. ¿Y del amor que sentías por mí no te tenías que hacer cargo? No va más esto así. No volvamos atrás, no repitamos siempre las mismas historias. Nosotros, aburridísimos, nos vamos a hacer mierda. Yo, desde el fondo de mi corazón, te deseo que las cosas se resuelvan. Porque quiero que estés bien, porque no quiero que sufras. Y porque pienso que cuanto antes sepas lo que está pasando, más tranquilo te vas a quedar. Y te pido, por favor, que no juegues más conmigo. Porque me lastimás. Vos tuviste tu oportunidad para elegir. Y no me elegiste a mí. Hacete cargo. ¿Qué? ¿Te olvidaste otros apuntes? Mirá que yo te los di todos, ya, ¿eh? Ay, pregúnteme de la culpa. Del sentimiento de culpa. Pero, ¿para qué? Si ya lo sabe todo. Pregúnteme. Es un afecto doloroso que surge de la sensación de haber traspasado los límites éticos, morales, personales. De haber lastimado a alguien. Bueno, muy bien, doctora Givenes. Se recibió, siéntese. ¿Por qué no me dijo que quería hacer anotaciones en mis apuntes? Porque te lo dije mil veces. ¿Cuántas veces? Dejé que estaban incompletos, que si querés nos quedábamos y te ayudaba a completar las preguntas. Pero bueno, sos muy terca, mi hijita. Muy dura. Bueno, pasa que usted siempre me retiene por pavadas, me miente, me engaña. Entonces pensé que era lo mismo, que, que, que... Perdón, perdón, me da vergüenza. No, no, le pido disculpas y le agradezco. Por una vez quería que la culpable fueses vos. ¿Por eso no me dijo? Por eso. Vos sos perfecta, Lorena. Sos generosa, entregada, servicial. Y yo soy un egoísta que no deja de meter la pata siempre. Y la verdad que quiero que... Los roles se inviertan. ¿Qué se siente, Lorena? Contame. Así alguien me lo dice, por lo menos. La verdad que no es lindo. Lo que es lindo es... Los dibujitos que hice de mis apuntes, las flechitas. Soy horrible de dibujar. No, es muy bueno. ¿Nunca pensó en enseñar? No, no es para mí la docencia. No tengo paciencia, ¿no? Bueno, no me lo enseña bien. A vos, a vos sí te enseñaría. Porque... Porque me gusta enseñarte. Así que si querés, nos quedamos un rato, me haces un culo y te... contesto todas las preguntas que me quieras hacer. Me encantaría. ¿Qué hacías con la luz así, apagada? No, no, estaba ahorrando unas cosas. ¿La viste a Débora? Estaba enojada. No, no, no la vi. Estaba solita. Yo acá. Ah, bueno, me voy a mi casa. Pará, sí. ¿Qué? ¿Te da miedo quedarte solo conmigo? Basta, María Emilia. No te pongas así. José Pablo va a aparecer. Nos va a explicar todo. No llores más. Te arrugás toda. Te... Además, no es un drama vivir con tu madre unos meses hasta que termine en el edificio del amigo de José Pablo, ¿no? ¡Pasta! Hola. Adiós, María. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Se sabe algo? 49.700. Faltan 300. Tardamos mucho porque el ferry se iba tarde. ¿Y qué? Ay, ¿en serio? Sí, en serio. Ya está. Ay, no, no puedo. ¿Y cómo hiciste? ¿Dónde? ¿Te la dio él la plata? Sí, sí. Bueno, yo llegué. Él me estaba esperando con té, masita. Me invitó a sentarme. Me extendió un recibo. Le manda saludos para autodosis. Dice que la Navidad que viene vuelve. No. Se la tuve que sacar. Se la tuve que sacar de la fuerza de prepa. Ya está. Te juro que no sé. Yo, porque yo llamé al hotel. Me dijeron que él ya no estaba ahí. Y en el aeropuerto me dijeron que no, que no había salido. Ay, no sé. No, no, pero gracias. Bueno. Gracias. No sé. No sé cómo agradecerte. No sé. Bueno. ¿Por qué haces? No, ya está. Yo ya te dije. Yo... ¿Te acordás cuando te conté de mi viejo y su jefe? ¿Te acordás? Sí, lo del ferro Carvince. Sí, sí. Yo te dije. Yo no voy a dejar que le hagan daño a mi gente. Y vos hoy sos mi gente. Es así. Vos te levantás todas las mañanas, temprano, salís a laburar, tenés que... Porque a veces me quedo dormido y llego tarde. Bueno, y si te quedás dormido y llegás tarde, te descuentan el día. Y si ahí haces algo mal, te aperciben. Y si querés algo, lo tenés que pagar. Y si no lo pagaste, lo debés. Nadie te regala nada. Nadie. Es así. Nadie te regala nada en esta vida. Y aunque hayas nacido y te hayas criado con quienes sí, viene todo regalado de arriba, hoy vos sos mi gente. Y yo no voy a dejar que te hagan daño. Te dije que me dista con un problema familiar y te vino a mi casa. Cuando vayas te va a putear, lo vas a ver. Y te vas a arrepentir de haberte ido. Bueno, bueno, que me putee, pero no me la hagas más difícil. Las tías son muy difíciles. Yo no me olvido nunca que vos y yo... Y me pregunto a veces qué hubiera pasado si Francisco no se separaba. ¿Y a este pico lo que hubiera pasado? ¿Eh? ¿Qué, qué, tu adiós? No. No, en serio. No, porque yo estoy con Francisco, ¿verdad? Vos elegís mal. Te enamorás de un uniforme, de que te invitan a una fiesta, de un apellido, de... no sé, de... No. ¿No qué? No. No, yo no soy tan friola. No frío, no. 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 Yo no... No. El amor para mí no son cosas materiales. Son cosas que sentís. ¿Qué sé yo? Tenés un nudo en el estómago. Mariposas en la panza. No sé, como... ¿Qué? Vos sos tan linda, pero estás muy confundida. Muy confundida. Mirá si el amor va a hacer cosas en el estómago. Vos sos una gastritis. No. Sí. Cuando tenés como sensaciones. ¿Qué dirías lo que es el amor? Hacer que nunca le pase nada malo al otro. Hacer lo mejor por el otro. Eso es el amor. El otro no sufre nunca más en la vida. Los demás son todos bordeces. Chau. Un araña pollito. Una bicha, una cobra, un sorete. Una amiga. Le dediqué mi vida a esta horolínea. Soy intachable. Es todo lo que voy a decir. Doctor, ¿otra vez nos quedamos dormidos? Te vas a arrepentir tanto de todo esto, Pablo. ¿Y vos? ¿Te arrepentís de haberme hecho cornudo? Te dije que no te cagué, que fue hace un montón. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿En qué idioma? Yo ahora quiero hacer cosas para mí. Yo no tengo tiempo de estar saliendo con vos y hacer tu noviecita. Porque yo estuve casada con vos. ¿Me entendés? Entonces, andá, andá con tu novia, porque yo tengo que ir a buscar trabajo. Tengo que hacer muchas cosas. Te voy a decir algo. Vos, desde que estás cuchiceando con el tanto de todo, contándole cosas que a mí no me contás, estás muy agrandadita. Desde que estás viviendo sola, desde que estás de minifal, estás muy agrandadita, vos. ¿Qué decís, mamá? Andá, de postar esos chicas que tenemos que volver al restaurante. ¡Bueno! Bueno, yo mandé el currículum por mail, pero igual traje un CD mío acá. Ah, vos también la trajiste. Chau. Bueno, un abrazo, chau. Escúchame, Raúl, no estemos media hora con cada uno, ¿eh? Productividad, te pido... Productividad. Si saca. Tampoco le estoy queriendo decir que me parece que sea tan grave, que, digamos, no es el fin del mundo quedarnos dormidos acá. No, 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 claro que no, pero no está bien que lo hagamos. Vos lo dijiste, además. Ah, yo lo dije. Sí, no está bien y no quiero que vuelva a repetir eso. Yo te quiero, porque vos no te rendís, porque vos sos una mina, sí, y yo no juego más. Ven, che las pelotas. Cará, vení. ¿A dónde vas? Me voy a mi departamento, porque vos tenías razón. No nos casamos. ¿Y eso qué hace? Que yo no viva con vos. Tenga mi departamento, entonces yo te puedo mandar a la mierda cuando se me cante la pelota. Yo te quiero, pero seamos amigos. Me haces decirte estas cosas que me parecen como horribles, pero... Yo te quería... dejar esto también. Mirá, si es una ecografía, yo prefiero esperar. De verdad. Es el ADN que me pediste. Por eso fui hoy a la clínica a buscar el resultado.